Compadre Iván Álvarez Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón, comienza ahora Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida, mi amor En esas maletas va el corazón De alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez por siempre romper Motivos que ya me apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Alfonso Quintero y Julio César Galvis Vino misma de siempre No entiendo por qué ahora desmayas No entiendo por qué ahora desmayas No entiendo por qué ahora desmayas Ni es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda tan mal sin valor Como ahora me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error con mi amor otra vez No busques pretexto para responder De un acto ligero que haces mi amor Si razas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Pero que te olvide seguro que no Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Doctor de Puerto Arredondo Con aprecio No entiendo por qué ahora desmayas